Muy buenos días, mi nombre es Vila Carolina Real Esparra, residente del municipio de Lina. Tengo 35 años, laboro como mesa coordinadora del hospital del municipio de Lina. Recibimos capacitación sobre RCP básico y avanzado y reanimación cancerfulmoral en pacientes jóvenes. Esta capacitación la recibimos por parte del grupo ENTUS, avalado por la Fundación Ardenia y Hogar Casa Alemana. Esta capacitación vuelve grata y de mucho enriquecimiento, tanto en conocimiento como en la parte práctica para abordar a los pacientes, en especial a los pacientes con manejo para COVID-19.